No lo veo con la cámara. No se ve, nomas se ve el árbol. ¡No, no te ves! ¡Vale, no! ¡Ahí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Dónde está? ¡Aquí estoy! ¿Pero qué te hicieron? ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡No te encuentras la cámara! ¡Aquí estoy! ¿Pero qué te hizo Valeria? ¡Me desapareció! ¡Que le dice que me aparezca! ¡Pero es que anda! ¡No me vemos! ¡Aquí estoy! ¡Volvió algo! ¡Volvió algo! ¡Volvió algo! ¡Levantaron! ¡Aquí estoy! ¡La taza se levanta sola! ¡Aquí estoy! ¡Mira, mi niño me toca! ¡Mamá se ve el árbol! ¡Mueve el árbol! ¡Mueve el árbol para ver un taz! ¡Mueve el árbol! ¡Toca la guitarra para ver un taz, Antaña! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Dónde? ¡Tania, ve la cámara! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí está! ¡Me voy a mover aquí! La voy a mover aquí a ver si me la dejaron. ¡Aaah! ¡Te pudo! ¡Se toca sola la guitarra! ¡Se toca sola! ¿Aquí está la guitarra? ¡Porque no, no, no! ¿Dónde estás, güey? ¿No te encuentro en la cámara? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Incontramos! ¡Aquí está! 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 ¡Vaya, busquenlo! ¡No aparezcanme, mamá! ¡Aparece, mamá! ¡Mira, no se ve! ¡No me se ve la guitarra sola en la silla! ¡Aquí estoy, mamá! ¡Oh, no manches! ¡Viste el horario! ¡Ay, ya se levantó sola! ¿Por qué hacen eso? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Azáte la gorra, a ver, ¿quién es tú? ¡Ay, está sola, la pinche gorra! ¡Se pone sola! ¡Aquí estoy! ¡A la cámara, boludo! ¡Lo más todo es el cabello! ¡No te ve! ¡Aparece la llave! ¡Ay, aparece! ¡Aparece, no, Alevia! ¿Dónde está? ¡Pero regalita, regalita! ¡Aaah! 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 ¡Di fuerte, que te aparezca! ¡Di fuerte la cámara! ¡Aparece el bebé! ¡Aparece el bebé! ¡Aparece el bebé! ¡Dame los miedos! 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 ¡Dame los miedos!